Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se espace por el alma Libre y corre con el agua Hasta que te da el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo A dos vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Tanto vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor es que ella A veces se engaña El amor es promesa Si es que nadie lo amas Si es que nadie lo amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Amar, amar Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré Que se espace por el alma Que se espace por el alma Libre y corre como el agua Hasta que te da el corazón